¿Quién es el chofer? ¿Eh? ¿El chofer que venía en este autobús? Sí, soy yo. ¿Tú eres el chofer? Ah, pues te salvaste de milagro. Me dices, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el accidente? Sí. El tipo de traitor sin luz me sorprendió. Ah. Y colisionamos. Ah, entonces ¿con quién tú venías? Con mi niño. ¿Y cómo está el bebé? Está muy bien, gracias a Dios. Ok. ¿Tú trabajas en esa guagua? Sí. ¿Dónde tú trabajas? Ah, había tú. Ah, había tú. ¿Cuál es tu nombre? Ricardo Medina. ¿Cómo fue el accidente? ¿Qué pasó? No, yo venía por mi derecha, por la orilla. Me empataron por atrás. Yo ni puesta me di cuando me dijeron. ¿Tú venías en el tractor? Claro. ¿Qué guagua fue? No, yo no lo vi. Dices tú que te salvaste de milagro. Sí mismo, de milagro. El milagro es el traitor. Natura El científico Un plan con una afe atras Un plan.